Portal de América, el hub de la comunicación. Por primera vez, amigos, un equipo de profesionales genera la herramienta idónea para la excelencia en la comunicación en el campo del turismo y la aviación. ...de casi todos los sectores del turismo y de la aviación. Quiero agradecer la presencia de Aldo Elías que haya tenido la experiencia de aceptar nuestra invitación e incluir en su apretada agenda internacional venir a compartir con nosotros este rato. Agradecerles a todos este espacio, esta mención y vamos a tratar de honrar estos 12 años de la mejor forma posible. Para dimensionar lo que representa a Arnaldo Nardón en el turismo internacional, bastaría con decir que dirigió durante dos periodos a lo que es una de las asociaciones mundiales más importantes. Buenos días a todos. Primero, una gran felicitación por tus 12 años. Desde Harvard Yard, en Cambridge, al este de Boston, en el condado de Middlesex. Amigos del Portal de América, los invito a que nos acompañen a conocer Chicago para ver distintos atractivos de esta maravillosa ciudad. Y estamos con Gabriel Andrade, con el Magister Gabriel Andrade, que acaba de terminar su dirección de la carrera de administración de empresas turísticas en la Universidad Católica. Muchas gracias, Antonio. Coincido plenamente. Hoy es un día muy especial para la Cámara. Amigos, como ustedes ya saben, estuvimos en la sexta edición de la Expo BTN en el Palacio Municipal, realizado la pasada semana. Y en ese encuentro tuvimos la posibilidad de grabar para ustedes varias entrevistas, trabajo que compartimos a partir de este momento, comenzando con la charla mantenida con el embajador de Ecuador en Uruguay, Galo Galarza Dávila. Bienvenido, embajador. Muchísimas gracias, Sergio, por su entrevista. Entrevistamos a Marcelo Peirano, director de Creditrave. Marcelo, bienvenido a Portal de América. Muchas gracias. En realidad, la charla fue básicamente mostrarle a todos los agentes de viaje que concurrieron hoy, para nosotros en un número bastante interesante. Amena charla con Juan Cabrera, el gerente comercial del famoso tren a las nubes que corre en las alturas de Salta. Y también charlamos con Marcela Samar, representante de la Asociación de Hoteles de Turismo. En este marco de la Expo BTN en Cotur, en el Palacio Municipal de Montevideo, estamos con Juan Cabrera y Marcela Samar. Respectivamente, Juan es el gerente de ventas de Tren a las Nubes, una de las principales atracciones basada en Salta, pero una de las principales atracciones del norte argentino. y Marcela es la representante de la Asociación de Hoteles. Bienvenida a Antonio Herrera. Antonio es periodista. Yo diría que es un periodista especializado en turismo, en servicios, en aviaciones. El director del Portal de América, Portaldeamerica.com, que es obviamente un portal web. Y cuando hablo de aviación, hablo de aviación comercial, obviamente. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Por ahí pasa más o menos tu tarea de todos los días. El turismo y la aviación comercial es un poco lo que hacemos unas 24 horas por día, ¿no? Unas 24 horas por día. Vamos a empezar a desarrollar la nota con nuestro próximo invitado, que es Sergio Herrera, director del Portal de América, Aviación y Turismo, para hablar fundamentalmente, como hombre empapado de los asuntos que tienen que ver con el tema de la aviación a nivel nacional e internacional, de la situación crítica, compleja, según dicen, que atraviesa la aerolínea Alas Uruguay. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias. Usted decía cuando comenzamos, cuando estábamos charlando fuera de cámara, que es imprescindible para interpretar la actual situación de Alas Uruguay, referirse inevitablemente a Pluna. No se puede hablar de Alas Uruguay si no se habla de la herejía cometida con el cierre de la heredad. Bueno, ya empezamos con una posición polémica, es decir, aquí se ha evangelizado con el dinero de todos los uruguayos, sin explicar qué fue lo que se hizo con el dinero de todos los uruguayos en los últimos tiempos de julio. Sábado 13 de enero, en Punta del Este, estamos confirmando una nueva mentira del que vimos uruguayos. Nada de la mejor temporada de la historia. Ya terminó la temporada alta. Comenzó, como siempre, después del 10 de enero. El verano que nos tiene acostumbrados. Pero hablando de mentiras, en las próximas horas en el Portal de América, no se pierda la certificación de una de las grandes, de otra de las grandes mentiras del turismo uruguayo, el empleo. ¿Cuántas veces escucharon que el turismo genera más de 100.000 puestos de trabajo directos? Sí, adivinaron, también es mentira. Son muchísimos menos, menos de la mitad. Nada se compara con hacer un libro, o el libro, como para mí es este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!